Pone música de Rocky, los boxeadores por favor a su lugar Del lado rojo, representa el equipo rojo con su capitana Florencia Viña Él es, Impacto, Alberto Melián Y por el lado verde, con su capitán Federico Molinari Él es, Nacho Perri Y contigo te decimos ¿Qué? Esto es ¿Qué es? Combate Me salió medio, medio Ah sí No, no, salió lindo Ahora, ahora Guardias abajo Pasa en el centro de la vida Ahí le tocó Pero fue una caricia Una caricia, se ríen Lo sacó de su veje A mí lo que me tranquiliza es que los boxeadores son más que los chicos Nosotros creíamos que los pibes son quejosos Estos son dos quejosos y no quieren perder a nada Jefe ¿Qué pasó? ¿No lo vio? Sí, lo vi, pero no sé, como ya están de vuelta ahí, 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 allí ¿Qué quieren, seguir jugando? No sé, parece que sí ¿Qué hacen? Se está divirtiendo Me gusta que se divierta la visita Hoy no visita ¿Quién? Dos bombas No voy a adelantar nada Bueno Dos bombas Pero tremendo Yo sé dos En dos minutos tengo un refuerzo acá atrás Así que te aviso porque este viene grandote ¿Trajiste otro refuerzo? Y traje otro porque hoy la verdad que queremos ganar Venimos perdiendo dos fines de semana seguidos Hoy tenemos que ganar Así que traje uno grandote ¿Rama? ¿Rama? No, pará Dijo grandote y me vine para acá Pensá 50 kilómetros Dos mínimos Ah, bueno, vamos a ver, jefe ¿Qué pasa? Seguimos jugando, vamos con los chicos Después seguimos ¿Qué? Usted maneja el programa, jefe Ahora me dice Lo cierto es que están los boxeadores olímpicos ahí Y ahora vemos si seguimos con los chicos Hacemos un punto y un punto O seguimos con la demostración olímpica ¿Usted decide, jefe? Vamos a jugar un round más, señor Un round más y el último Perdón La exhibición va a ser ahora Pero hay un punto decidido ¿Se sabe para quién fue este punto? Más allá de que ahora vamos a hacer exhibición Esperá, esperá, esperá Bueno Escuchemos una cosa Yo lo que te quería decir Si no querés Hicimos como mil juegos ¿Hay algún punto para el rojo o para el verde Más allá de lo que ahora viene de esta exhibición? El primer punto fue para el equipo rojo Bien, bien ¿Y ahora es exhibición o es por punto? Exhibición, señor Muy bien, el punto lo tiene el equipo rojo Ahora es exhibición Uno más vamos a hacer Después seguimos jugando Esto es Esto es Combate Combate Bueno, a ver qué pasa Exhibición para que vean los chicos Dice Fede Molinari que tiene un grandote A ver ¿Qué mujeres nos visitarán hoy? Quiero saber Ahí está la exhibición Fuerte el aplauso para estos dos grandes boxeadores olímpicos Igual se quedan No Tesal Saint Revolucionante ¿Lo he comido? ¿No? ¿No? Sí